¿Quién no soñó con los reyes al llegar la Navidad? ¿Quién no soñó con los reyes al llegar la Navidad? ¿Quién no soñó con los reyes al llegar la Navidad? ¿Quién no soñó con los reyes al llegar la Navidad? ¿Quién no soñó con los reyes al llegar la Navidad? ¿Quién no soñó con los reyes al llegar la Navidad? ¿Quién no soñó con los reyes al llegar? ¡Gracias! ¡Gracias!